Tendencias en la mecánica automotriz Autos híbridos Otra de las tendencias de la industria automotriz busca reducir el daño al medio ambiente al disminuir el consumo de gasolina. El resultado es el desarrollo de los automóviles híbridos. Un vehículo híbrido tiene dos motores controlados por una computadora, uno de combustión interna y otro eléctrico. De esta manera se logra mayor eficiencia en el uso de la energía. Hay tres tipos de sistemas híbridos que se clasifican según la forma en que se usan los dos motores y son Sistema en serie Es el más común. El motor eléctrico es la fuente principal de energía y el motor a gasolina se usa como un generador para recargar las baterías. Sistema en paralelo El motor de combustión interna es la fuente principal de energía y el motor eléctrico funciona como apoyo al sistema, aportando mayor potencia cuando se necesita. Sistema combinado Permite el uso de ambos motores cuando el vehículo corre a gran velocidad. Si la velocidad es menor, solo trabaja uno de ellos. Los automóviles híbridos se diferencian de los convencionales por tener Motor de combustión interna Es más pequeño que el motor de un auto convencional, pero tiene el mismo funcionamiento. Motor eléctrico Se alimenta de la energía almacenada en las baterías, está conectado a la transmisión y da el movimiento a las ruedas. Cuando el motor a gasolina está en uso, sirve como generador, recuperando energía para recargar las baterías y el acumulador. Baterías Almacenan energía para alimentar al motor eléctrico. Inversor Controla las funciones del motor eléctrico cambiando de motor a generador. Además, posee un regulador de voltaje que limita a 12 volts la energía que se dirige a las baterías. Sistema de gestión Es una computadora capaz de administrar qué motor debe funcionar para cada momento. Lo hace por medio de sensores que están en diferentes partes del automóvil. A continuación, se muestran situaciones en las que el sistema de gestión decide cómo deben funcionar los motores de un vehículo en serie. Puesta en marcha El motor a gasolina arranca el vehículo. Conducción normal El motor eléctrico se encarga del movimiento del vehículo cuando no se necesita mucha potencia. Aceleración fuerte Funcionan ambos motores. El motor eléctrico auxilia al motor a gasolina. Desaceleración Solo funciona el motor eléctrico que actúa como generador y recarga la batería. Desaceleración El motor eléctrico que actúa como generador y recarga la batería. Desaceleración Gracias por ver el video.